Estamos de nuevo en el Poli Poli Deportivo ¿Y saben qué? Me da mucha risa No, no lo chequé, no está en video En esta ocasión está conmigo Adán En la gran puta Y allá va la otra puta Vamos a ver qué jugamos Sugieren que juguemos un relojito Pero, pues a ver qué Simón Eh, tú tampoco La metiste Este ya estuvo que va a ser el último Uy, sí Voy a ser el último, voy a ser el último Ya va en el número 7 Pero no pasa ¿Y esta puta? ¿En cuál? ¿Me toca la A a esta güey? ¿En cuál vas? En el 2 Estoy en el 1 Y voy a pasar al 2 Uno se concentra más, güey, cuando se siente observado Eso es todo Me va Quiere bajarme Y lo logra Esa puta va en el 11 Le atira Y no le encesta Estoy en el 6 Y no puedo alcanzar estas putas Ah, pues así como Y esta puta ya va A la final Casi Y como siempre León hasta el último Ya todos acabamos Mira, mira Por eso no gana Y bueno, así terminamos Con la sesión de esta semana Aquí en el Poli Poli Deportivo Me acompañaron estas dos grandes putas Y nos vemos Para la próxima ocasión Con más De Game Pro Evolution ¡Suscríbete al canal!